suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura especial y vamos a ver de parte de nuestro amado arcángel miguel quien necesita escuchar un mensaje en este momento como todos saben escogimos el signo con este dado que tiene los 12 signos zodiacales y estos son los números de las 12 casas zodiacales para ver más o menos de qué se tratan gracias por estar en nuestro canal y ahí en espiritual nuevamente si no nos sigues por favor síguenos dale un me gusta y comenta en el vídeo también compártelo por favor para que otras personas puedan escucharlo o verlo también por favor síguenos en nuestro canal dictiana espiritual tarón donde impartimos mensajes espirituales en general para la comunidad espiritual sin más preámbulos vamos a ver de quién se trata y de qué se trata el mensaje obviamente ya tú sabes por qué lo pongo en el título vamos a ver quién necesita escuchar un mensaje y por qué el signo de aries la casa número 8 esto puede ser algo que tenga que ver con herencia dinero situaciones que es complicadas en cuanto haberse apretado emocionalmente vamos a ver qué mensaje vamos a ver qué mensaje hay la casa número 8 también rinde rige las cosas ocultas la rige plutón lo cual puede ser que te vaya a afectar porque va a entrar al signo de acuario muy pronto puede ser que muchas cosas estén terminando en tu vida y veo que tienes energías de fuerza de ser más fuerte hay una mentira que se descubre o se descubrió veo que vas a poder sentirte mejor o vas a salir de un problema también te veo viendo las cosas más ampliamente es posible que tengas algún tipo de revelación o algo así aries veo que hay una manifestación algunos de ustedes sienten que muchas cosas han terminado en su vida o tienen muchas cargas muchos problemas y compromisos y te veo tratando de manifestar que las cosas se vayan resolviendo aparentemente hay una manifestación que viene hacia ti te veo avanzando aunque hay un poco de espera en algo que tiene que ver con dinero pero si alguno de ustedes está esperando un dinero de una institución o de una herencia es muy posible que lo vayan a recibir pronto o un trabajo o como que te llamen de un empleo veo que hay energías de disfrutar como más tu vida, de recuperarte, de dejar un pleito detrás si hay alguien que está lidiando con abogados parece que las cosas se van a solucionar también te veo dejando un karma detrás como dejando cosas que tienen que ver con karmas si estás buscando un permiso de trabajo veo que viene hacia ti y hay decisiones que estás tomando fuertes como cambio de vida y eso mucha energía de verdad y de revelación una persona charlatana como que te das cuenta de que alguien te engañó o te mintió te veo también como que vas a poder solucionar un problema si alguien te robó algo parece que te lo va a tener que devolver y hay muchas cosas que van a empezar como a reorganizarse áreas en tu vida para que tú te sientas mejor y también para que resurjas aquí te veo como creciendo y avanzando como el ave fénix también hay muchas cosas que han estado retrasadas en tu vida que van a empezar a moverse y me dicen tú vas a salir como del estancamiento y vas a empezar a disfrutar más hay una energía de crecer y de reintegrarte para alguno de ustedes va a haber como algún tipo de de situación donde o viene una pareja estable hacia ti o hay algo que se va a estabilizar grandemente después de que estaba tambaleando o con problemas de actitud puede ser también que alguien se burlaba de tus emociones o no quería comprometerse veo como que hay un gran cambio en tu vida que sales como de una energía de no saber a dónde vas a saber a dónde vas también te veo dejando ir a muchísimas cargas o cosas que no valen la pena aquí veo esta carga te la van a quitar ya sea de dinero, compromiso y te abren una puerta para que tú tengas paz muy interesantes energías tienes tú y veo que vas a empezar como a salir con amistades a empezar a disipar más la mente alguno de ustedes está trabajando como en su amor propio en reflexión y eso veo un cambio de carrera o algún tipo de cambio de posición donde tienes que confiar de que te va a ir bien puede ser que tengas un poco de temor en estar en lo mismo que no te vaya bien te veo dando vueltas en círculos y era como una situación amorosa y parece que se va a resolver como que tú te vas a sentir más en paz tienes un renacimiento muy bonito aquí veo que viene ayuda hacia ti o te vas a sentir como que por fin tus oraciones son escuchadas lo cual es bueno Aries alguno de ustedes se muda de casa yo veo que viene como la suerte el compromiso el dinamismo hacia tu vida y es algo que no estás viendo porque o estás en un proceso melancólico o estás en un proceso de salir de algo y no estás viendo que tu vida va para mejor veo que si conoces a alguien nuevo puede ser alguien que vive a distancia y es como una alma gemela puede ser una persona más oscura que tú o alguien tiene una edad también de diferencia una persona madura con una persona joven o algo así veo que hay confesiones que van a venir hacia ti si descubres algún tipo de sorpresa engaño, mentira yo veo que es como para bien a pesar de que las emociones como que te van a ganar por un tiempo te veo saliendo de la situación del problema airoso escucho y alguno de ustedes hay algo que tiene que ver con que te sientes mal o situaciones de que tu suerte se te escapó o que tú sentías como que algo nunca te llegaba y ahora viene esa buena suerte y ese destino hacia ti también como que vas a empezar a vivir tu vida mejor en mejores condiciones me dicen que en tres meses vas a recibir una sorpresa puede ser de un vehículo, una casa o algo que tiene que ver con un viaje o algo que se estaba esperando o estás pidiendo que tiene que ver con avanzar aquí te veo que hay una situación donde puede ser que alguien estaba jugando con tus emociones y esta persona lamenta haberlo hecho pero tú vas como para bien para avance que viene para el signo de Aries avance, crecimiento, paz alguno de ustedes termina un caso judicial o algún tipo de situación legal y te veo como que avanzas si estás esperando una visa o una residencia o estás en un juicio parece como que te va bien aquí porque me dicen llega la verdad hacia ti llega el contrato hacia ti o algo es como para ti positivo que necesita Aries saber en este momento vas a celebrar y vas a tener abundancia alguno de ustedes una herencia de parte de una figura materna la casa número ocho que representa ahora mismo que es necesario saber acerca de eso te va a traer comunicaciones y cambios alguno de ustedes cambia como algún tipo de situación karmática puede ser de sentimiento de rechazo y sentirte atacado y eso se va a terminar y me gusta mucho que esto lo represente la casa número ocho que la representa Plutón y también Scorpio y tú vas a tener una transformación y todo lo que te está pasando o por lo que estás viviendo es como para levantarte como el ave fénix me dicen que estás en proceso de espera que no te desesperes energías de algún tipo de romance fuerte viene hacia ti algunos de ustedes tenía como una indecisión de dejar algo atrás y me dicen es para bien es para lo mejor escoge una dirección y vamos a ayudarte aquí veo que algunos de ustedes necesita también calmar sus energías en paz y aprender a soltar es como la gran lección que estás viviendo y también aprender a amarte las señales te están indicando que tú vas para mejor y también que tú vas como a reganar tu poder a estar más en fuerza más en poder vas a tener una perspectiva diferente de la vida y del amor aquí veo que puede ser que algunos de ustedes lo inviten a salir te va a ir bien y también veo que hay una idea que vas a tener puede ser de un negocio o algo así donde tú vas a tener como mucha suerte o mucho carisma Arias muchas bendiciones muchas gracias yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra y por favor dale me gusta comparte y síguenos suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones y activa las notificaciones y activa las notificaciones y activa las notificaciones Gracias.